Te estoy mirando, al otro lado del mar, me paso en alto, me veo por el cristal, sin parar, te estás bailando. Te estoy mirando, te estás alocado, no puedo parar, mucho más, y estoy apulado. Y con mis arretas, hay demasiado calor, me pongo mis cervezas, me he demostrado. Y volo hacia la feta, actúo con decisión. Y con mis arretas, hay que resistir, un ritmo provocado, como el terror, la vida es pesada. Y con mis arretas, hay que resistir, un ritmo provocado. Y con mis arretas, hay que resistir, un ritmo provocado. Y con mis arretas, hay que resistir, un ritmo provocado. Y con mis arretas, hay que resistir, un ritmo provocado. Y con mis arretas, hay que resistir, un ritmo provocado. Y con mis arretas, hay que resistir, un ritmo provocado. La cama tiene una sorpresa Que para mí se diga la luna guerra Con el duñe de fuego la pasión en el mar La cama tiene una sorpresa